Hay pa' los que pensaron que me había quedado abajo Seguimos facturando y más recio que nunca El regreso del famoso Sánchez, la versión 4 Pero yo zumbando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiere mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Pero yo zumbando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Barajeamos los de a 20, también los de a 100 Esto es ilegal, pero no va a perder Brillando como siempre, esto es lo que yo sé hacer El Camaro está parqueado, ya traigo un Mercedes Benz Tú quieres ser como yo, Joto, túmbate el rollo, ato Ando enfistado con los míos, yo no soy del montón Sé que llamo la atención con este pinche esclavón Yo soy Asira, ponte verga, no te arrimes, homeboy Ando al millón, loco, en mi negocio salgo a diario Mi jefito, el pirata, siempre tiene de la Jairoa Que anda al 100 también, y caminamos con él Es de los firmes que me apoya, doy la vida por él Que me quieren conocer, pero ya no quiero amigos Feliz soy con lo que tengo, y los que tengo conmigo Y no por nada lo digo, es que yo Asira me cuido Y aunque me miren malandro, soy un fresón precavido Mira, de todo he vivido, de abajo salí del nido Y hasta ya tengo diploma, cosa que nadie ha tenido Dicen que soy presumido, pero por algo lo dicen Se les nota la envidia y eso que nada le dice Soy el famoso Luis Sánchez Burberry, Versace, italiano, mi porte, bien Gucci, elegante Que soy un maleante, pues no me conocen Yo juro pa' adelante, nadie impide que yo goce Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Arriba del Mercedes, escuchando mis rolitas Próximamente la de mis zanjuditas Me la paso zumbando, disfrutando como ahorita Pues mañana no sabemos si la muerte nos visita Mi familia es primero, es todo lo que quiero Si me los tocan hay pedo, yo por ellos mato muero Bien conscientes del apoyo que me brindan todo el tiempo Ahí viene lo bueno, el negocio va perfecto Mi cadena mamalona le puse mis iniciales Así nomás quedó pa' que estos putos les cale Dos, tres chavalos que de mí siguen hablando Cuando mis trabajos siguen generando Me desean el mal porque me está yendo bien Muchos me quieren parar, yo no me voy a detener Trabajo por eso tengo, yo no estoy pa' impresionarlos Diosito los bendiga, ya no le hagan caso al diablo Yo casi no hablo, mis acciones lo demuestran Mis amistades son pocas pero se aprecian Nomás con mi princesa y esa nadie me la toca Soy el famoso Luis Sánchez, cuidadito aquí se topan Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankestein Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankestein Y ahí queda errasada Están comando exclusivo si 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 el mancabélico afirma esta vez el regreso y la versión 4 del famoso Sánchez y un saludo de parte de él para su carnalito el José pa su jefita pa su jefito el pirata que los quiere un chingo pa sabiel el güerito pa el paletoso rocha pa el fabri el de la uña bélica pa la gringa pa la lana amador y pa el mentao david pa el pistolero personal el zurdo malo del chacón pa el demonio para el club de trocas y carros del comando exclusivo para el freddy castañon y pa el ferny castañon y pa el rolando treviño pa el rapero más bélico ya tu sabes